No se ve en la pantalla, ni cuenta la que se ve para ti Mira a tu alrededor, descubre un buen amigo a cada instante Porque se hace crecer que es lo más importante Tú lo sabes bien mi negro El canal de las estrellas El canal, nuestro canal Gracias por ver el video